Yeah, yeah, Daddy Yankee y yo estamos aquí en Terra presentando parte de lo que es la producción Talento de Barrio de mi película, ok? Esto es el soundtrack, Talento de Barrio y la canción que viene ahora se llama Llamado Emergencia una canción que la inspiración nace de la influencia colombiana así que respeto a mi gente de Colombia, todo lo que están viendo y es una nueva línea dentro de la trayectoria de Daddy Yankee y decían, Daddy tírate algo más romántico que nunca te hemos visto en esa área pues aquí está Daddy Yankee, romántico para las babies, ok? y la metáfora de la canción, si tú la analizas, es profunda, ok? así que saluda a toda mi gente, Llamado Emergencia para todas esas babies Daddy Atención a todas las unidades, Llamado Emergencia del Sistema 911 Hombre, mori, mundo con aparecen atajos en el diálogo Necesitamos asistencia inmediata en el área No eres así, me sale a mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctores ni aspirina, para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos, arréjate que venga la paramédico Necesito que me des un electroshock de tu calor Un suelo de cariño es lo que me toca, quiero que me des respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita, hay un hombre caído que a ti te necesita Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Quédate Y dale alivio a mi alma, inyectale calma Hey, que tú no ves que por tu amor yo me muero, ma Sin ti mis caminos se desaparecen, sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso, sin ti no ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales van disminuyendo, ven por favor Dile Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Ay, ay, ay Daddy Yankee, yo Hey, the big boss Y te digo, ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Control, necesitamos asistencia en el área Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va